No eres borracho Llegando a Vallarta me quisieron atorar Llegandito a la playa me quisieron enfiestar Donde este vilas va a empezar, es Margaritas va a arrancar La borrachera fue mortal, salí arrastrando del lugar ¡Opale! No paraba el mariachi de cantar y de cantar No paraba el mariachi de cantar y de pistear Señoritas para mí, señoritas pa' bailar Me daban copas sin parar, que me pusieron hasta atrás Ahí viene el borracho, ya ni puede caminar Ahí viene el borracho, que no para de chupar Y con los tequilas se enfiestó su corazón Y con el mariachi se rompió su corazón Ya veinte unos tequilas me pusieron bien feliz Ya veinte unos mezcales con todita en la lombriz Pero el tequilas estaba bravo, con tus besos yo ahogado Y con la duda acabado, pero feliz como lombriz Ahí viene el borracho, ya ni puede caminar Ahí viene el borracho, que no para de chupar Y con los tequilas se enfiestó su corazón Y con el mariachi se rompió su corazón ¡Opale! Miren quien llegó, ahí viene el borracho Miren y hasta aquí no se puede parar Miren quien llegó, ahí viene el borracho Miren quien llegó, ni un tequil a más Miren quien llegó, ni un tequil a más Mira que borracho va, a que borracho es Mira que borracho va, a que borracho es Mira que borracho va, a que borracho es Mira que borracho va, a que borracho Ay compadre, bendecido es Mira que borracho es Mira que borracho es